Música Después que te encontré en mi corazón La parte más bonita del amor La parte más sincera de mi vida La parte más sincera de mi vida Rezaré para que encuentres lo mejor que haya en la vida Para que encuentres quien te quiera De tal manera como yo le hice así Rezaré para que tus sueños sean siempre realidad Para que nunca, nunca sufra De tal manera como estoy Seguindo yo Música 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 Música